Bueno, seguimos trabajando con los Layout. Hemos visto el Constraint Layout, Linear Layout, Tablet Layout. Todos esos tipos de Layout nos permiten disponer controles dentro del dispositivo, pero siempre pensando de que esos controles todos van a estar visibles en el dispositivo. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer pantallas? Que seguramente va a haber más controles de los que se pueden ver en una pantalla. Imaginemos un celular en el cual se puede mostrar una cantidad discreta de widgets o controles visuales. Imaginemos que vamos a hacer este problema en el cual queremos poner una etiqueta, un TechView y una serie de botones, una cantidad de botones en los cuales se van a mostrar banderas y que van a ocupar más allá de lo que es una pantalla. Entonces aparece un nuevo control llamado ScrollView. Entonces, ¿qué vamos a estar trabajando ahora? Vamos a ver cómo hacer un ScrollView. El problema va a ser mostrar en un TechView un nombre de país y luego mostrar una serie de banderas que van a ser y más button, control que ya conocemos, pero lo que vamos a permitir es hacer el ScrollVertical en este caso para poder seleccionar la bandera del país que se nos está consultando. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, EmptyActivity, estamos respondiendo al proyecto 009. Vamos a borrar el TechView. Vamos a ver que el ScrollView, si vemos en la pestaña Common, en la pestaña Common hemos dicho que están controles que ya están en las otras pestañas. En la pestaña Common están los controles más comunes de uso y acá también vemos que está el ScrollView. O sea, es un control visual muy utilizado. Si no, lo vamos a encontrar al ScrollView en... ¿Dónde estamos en el ScrollView? En la pestaña Container. Acá tenemos el ScrollView. ¿Sí? Común o Container. Bueno, vamos a disponer un ScrollView dentro del Activity. El ScrollView lo hemos dispuesto directamente que dependa del Contraint Layout. ¿Sí? El ScrollView lo vamos a enlazar en FileContraint para que se enlace a los dos bordes, superior, inferior, izquierdo y derecho. Ahí desaparece cualquier error. Vemos que ya está enlazado con su pariente. Y acá la realidad es que podemos disponer controles. Si vemos el ScrollView, siempre va a estar asociado, los ScrollView, a un Linear Layout. Sí o sí, vemos que hemos dispuesto un ScrollView y que dentro ha dispuesto un Linear Layout, en este caso vertical. O sea, los objetos van a estar uno abajo de otro. Y la ventaja, si hubiese un Linear Layout, nada más van a mostrarse en forma vertical, pero los que entren en el dispositivo. Acá va a haber el ScrollView, nos va a permitir con el dedo hacer scroll en forma vertical. También se puede plantear ScrollView en forma horizontal. Bueno, según nuestro problema, nos aparece que tenemos que mostrar un TechView. Vamos a disponer cuál es la bandera, ese mensaje debe aparecer. Pondremos un TechView dentro del Linear Layout. Y este le vamos a llamar TV1, TechView1. Y vamos a decir que diga cuál es la bandera de... Y tenemos que mostrar, en tiempo de ejecución, vamos a mostrar acá el nombre del país del que queremos saber la bandera. Vamos a hacer que salga con un tipo de fuente más grande. Dijimos que vamos a trabajar con el TechSize. Vamos a poner 40SP. Cuál es la bandera y que aparezca el nombre de la bandera. Bueno, vamos a disponer... Según el problema, nos pide una serie de banderas que son ImageButton. Para eso vamos a... Yo he traído... Una serie de banderas. Las vamos a copiar y pegar. Copiar. Y dijimos que las imágenes... Vamos a la carpeta Dragoable. Y pegamos la carpeta Dragoable. Podemos copiarla en cualquiera Dragoable o Dragoable B24. Vamos a hacer lo mismo en este caso, Dragoable. Y ahí tenemos. Lo más convivente, acuérdense que los nombres de imágenes tinta siempre minúscula. Para no empezar con números, no tiene caracteres especiales, salvo el ión bajo. Ya que se crean variables con dichos nombres. El formato más conveniente es png o jpg o, en último caso, if. Ahora vamos a empezar a disponer las distintas botones y más botón. Vamos a botón y más botón. Lo podemos arrastrar acá o directamente al Component 3. Y vamos a ir disponiendo Argentina, Olivia, Brasil, Chile. Como vemos acá ya se ha llenado la pantalla. Uno con scroll acá puede ir bajando. O más fácil, como decimos, es ir disponiendo los botones en el Component 3. Llegamos a Colombia. Perú. Uruguay. Finalmente, la última bandera que he dispuesto. Venezuela, como vemos, acá se hace scroll. Si lo ejecutamos, deberíamos poder ver de que aparecen. Y este scroll es gracias a que tenemos un scroll view. El scroll view dentro siempre va a tener un linear layout. O sea, hay una combinación entre el scroll view que me permite hacer el scroll de todos. Podemos disponer cualquier tipo de objetos. Acá hemos dispuesto image botón, un tech view. Pero podemos poner cualquier otro control visual. Checkbox, radio button, switch o cualquier tipo de control. Dependiendo de la necesidad. Los edit tech para entrar datos. No hay ninguna dificultad. Sobre todo si va a utilizar el scroll view. Cuando tenemos pantallas que necesitan mostrar muy muchos datos. Bueno, vamos a tratar de resolver ahora sí la lógica para este problema. La idea es que vamos a asociar a cada botón. Nuestros botones. Acá vamos a borrar para que muestren todas las propiedades. Este botón. Todas las vistas tienen una propiedad llamada tag. Que si vamos acá, tag. Que podemos guardar un string de cualquier tipo. Acá vamos a guardar el nombre del país. En la propiedad tag. Vamos a utilizar esta propiedad tag para hacer lo más sencillo el problema. Acá guardaremos Argentina. Este dijimos. El tag es Bolivia. Brasil. Chile. Colombia. Perú. Uruguay. Y finalmente. Venezuela. Vamos a asociar todos los botones a un evento presión. Para donde vamos a verificar si coincide la que se le está preguntando. Entonces señalamos todos los botones. Y vamos. Inicializamos como ya en problemas anteriores. La propiedad con click. La podemos buscar acá arriba. Con click. Y. Asociamos todos los botones con presión. Presión. En donde acá vamos a hacer la lógica. Importamos la clase VIO. Obtenemos referencia del. De los botones no vamos a tener referencia. Vamos a generar un valor aleatorio. Y para no perder tiempo. He traído codificado. Básicamente. Yo lo que necesito. Hacer. Es. Era un número aleatorio entre 1 y 7. 0 y 7. Que son las 8. Banderas. Y vamos a. Según si el número se genera un 0. En un atributo país. Que lo vamos a definir. Vamos a guardar. El país que tiene que buscar. Como hemos puesto con mayúscula. Los tags. Vamos a cambiarle por mayúscula. El primer carácter. También se podría utilizar el equalignore case. De java. Pero ahí guardamos igual. Entonces. Básicamente. Cuando. Se ejecuta el onqueate. Que apenas se lanza el activity. Que acá es que indicamos. Que levante el activity guión bajo main. Que es el que nosotros hemos. Planteado la interfaz visual. Recordemos que esto. Es un archivo. XML. Donde tiene. Declarado. Todos los objetos. Pero en XML. Entonces el método. SetContentView. Crea. O sea. Todo eso lo hace. En forma transparente. Crea todos los objetos. Y es por eso que podemos. Con el FindViewById. Obtener referencia. Es el TechView1. Bueno. Genero un valor entre 0 y 7. Guardo el país. Que le vamos a mostrar. En el TechView. Cuál país tiene que. Adivinar. Identificar. Hasta ahí debería aparecer. Cuál. Es la bandera de Venezuela. Bueno. Ahora tenemos que hacer la lógica. Que si selecciona Perú. De decir que es incorrecto. O que es correcto. En el presión. Y el presión. Es muy sencillo. Básicamente. Lo que hacemos. Es. Obtengo. La referencia. Del ImageView. Que se acaba de presionar. Vamos a importar. La clase. ImageView. Que también está en el. Paquete Android Widgets. Recordemos que los. Ocho botones. Están enlazados. Con el método presión. Lo primero que hago. Guardo en esta variable B. La referencia del botón. Que acaba de ser presionado. El ImageButton. Que acaba de ser presionado. Y analizo con un if. Si. Saco. Del botón. Mediante el GetTag. Obtengo. El texto. Que tiene el botón. Hemos dicho. Que cada botón. Hemos definido. En la propia tag. El nombre del país. Entonces ahí saco. El país. Del que. Acabo de presionar el botón. Y compro. Si es igual. Al que me está solicitando. Que. Identifique. Que es el atributo. De este país. Si es verdad. Con un Toast. Que vamos a importar. La clase Toast. Que está en el paquete. También Android Widgets. Mostramos. Que. Ha sido correcto. El país. Que tiene que identificar. Coincide con el. País. Del botón. Que acaba de presionar. Y por el else. Mostramos. Que es incorrecto. Y le mostramos. Además. El. Tag. Del botón. Que se acaba de presionar. Del image button. Que se acaba de presionar. Entonces. Ya estaría. Como vemos. Cuál es Chile. Si yo selecciono. Brasil. Es incorrecto. Señale. Señalo. La bandera de Brasil. Si selecciono. Colombia. Es incorrecto. Señalo. La bandera de Colombia. Y. Si selecciono. Chile. Está. Muy bien. Por supuesto. Que nuestra aplicación. Finaliza ahí. Ya que. Nos sortea. Un nuevo. País. A identificar. Cualquiera. Sigue siendo. Con respecto. A Chile. Bueno. Con esto. Ha quedado. Presentado. Otro control. Visual. Muy utilizado. Que es. El scroll view. Tengamos en cuenta. Que el scroll view. Dispone siempre. Un línea. Raya. Es donde vamos a disponer. Todos los objetos. Normalmente. Se utilizan los scroll views. Tenemos pantallas. Con muy muchos objetos. Y que tenga sentido. De que. En tiempo de ejecución. El operador. Tenga que. Hacer scroll. Sobre dichos. Elementos visuales. Ya que la pantalla. No permite mostrar. Por ejemplo. En este caso. Estos ocho botones. Donde. Y este. Tech view. Pero. Tengamos en cuenta. Que podemos disponer. Cualquier tipo. De controles. Con esto. Ya hemos presentado. Otro control. Visual. Muy común. El scroll view. Vimos el switch. En su momento. Image view. Button. Tech view. Y ya veremos. Estos otros controles. Hasta acá. Entonces. Cerramos. Lo que es. El scroll view. Gracias.